¿Qué tal cineadictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Como siempre, hoy toca hablar sí o sí de Andor, que le han estrenado hoy, justo hoy, los tres primeros episodios de una línea independiente, como sabéis, precuela de Rogue One. Me ha gustado, os lo anticipo, me ha gustado muchísimo. Vamos a la intro, al tráiler y lo vemos. Spies, savateers, assassins, revolved on terrible things on behalf of the Rebellion. Cassian Andor, no matter what you tell me or tell yourself, you'll ultimately die fighting these bastards. Wouldn't you rather give it all at once to something real? We've chosen a side. We're fighting against the Dark. There is an organized Rebel effort. Drill down and get a hunt started. You realize what you've set in motion? People will suffer. Time has come to force their hand. At what cost? Everything. Every day we wait, they get stronger. Let's take them by surprise. For the greater good. Call it what you will. Let's call it war. People are standing up. They're afraid. Right now, they're afraid. Let's go! Andor! Well, yes, no os voy a engañar. Tenía muchísimas, muchísimas ganas de que llegara Andor, sobre todo después de la decepción, yo no lo llamaría fracaso, decepción de la serie de Obi-Wan Kenobi, que tuve muchísimas ganas, mucho hype y hacia abajo. Y luego Boba Fett, que bajaba muchísimo el nivel con respecto a The Mandalorian, que por ahora es la mejor serie, sigue siendo la mejor serie de la franquicia Star Wars. Estos tres episodios son geniales, pero calma. Yo no quiero lanzar una opinión tan drástica como decir es la mejor ya. No, calma, vamos a ver la temporada que son doce episodios, doce episodios de una serie que está creada por Tony Gilroy, como sabéis, dos temporadas, va a durar en una especie de periodo de cinco años, la primera comprendida en el primero, y los cuatro restantes en la segunda temporada. 12 episodios cada temporada, la más larga de toda esta plataforma Disney, y bueno, a falta realmente de que salga Daredevil Born Again, que tendrá 18, hasta luego. Y es una serie que narra los acontecimientos previos a Rogue One, película que vimos en 2016, buenísima, que luego veremos por qué es tan buena y por qué es tan buena esta serie. Y narra estos acontecimientos siguiendo la vida de Cassian, Cassian que repite papel, Diego Luna que también es productor ejecutivo de la serie, que repite papel porque lo hizo ya en Rogue One, y aquí narra la historia de este comienzo de la resistencia, de la rebelión contra el imperio, el terrorífico imperio, y vamos a ver por qué es tan buena. Y sí, tengo que decirlo porque me han metido estos tres capítulos muchísimo en la serie, en Andor, me subo al barco totalmente, sobre todo, como digo, después de la dirección de las otras, y me gusta esta línea que toma Star Wars, lo he dicho siempre, todo lo que se salga de la línea principal, de la saga principal, del continuo reboot de Skywalker, pesados, pesados, que es verdad que Disney ha querido, sobre todo con la última trilogía, que fue un auténtico fracaso, una especie de reboot constante y copia de lo que habíamos visto, en las series como de Obi-Wan y de Boba Fett, vemos muchos elementos fanservice repetitivos, con falta de identidad propia, lo que no vimos en The Mandalorian precisamente, que sí que hay cosas, tiene que oler a Star Wars, pero es algo completamente nuevo, y es una pasada, la serie está muy bien construida, muy bien narrada, y muy profunda, que esto no lo veíamos, pues al final está de tratamiento maniqueo, ¿no?, de Star Wars, de Mandalorian, chapó, si no lo has visto, por favor, miradla. Y luego baja drásticamente en Boba Fett, y sobre todo Obi-Wan Kenobi, y aquí nos encontramos una serie súper, súper buena, con una identidad completamente original, propia, que se sale también de la línea principal, y esto se agradece muchísimo, muchísimo, sobre todo, en este torpedeo de Disney, que creo que lo dije en la anterior crítica, de House of the Dragon, que no paran, que no paran, que entre Pixar, Disney, Star Wars, Marvel, nos están torpedeando para que al final se genere un monopolio, para todas las edades, para todos los géneros, para todas las tipologías, para todas las razas, para todo el mundo, todo el mundo metido ahí viendo los productos de Disney, ¿no? En este sentido, yo creo que pecan de esta súper abundancia de productos que merman bastante la calidad. No es este caso, ni muchísimo menos, mira que ya lo avisaron los creadores, Tony Gilroy lo avisó, vais a flipar, es increíble, Diego Luna también lo avisó, es algo diferente, y estoy de acuerdo, no sabemos lo que va a pasar, queda mucho, pero estos tres episodios son impresionantes, sobre todo el tercero brillante, como algo nuevo, original, como digo, alejado de la saga principal, sin fanservice, sí que huele, tiene cólera a Star Wars, pero sin fanservice, y como algo completamente nuevo, profundo, muy bien narrado, y que recuerda a los grandes productos diferenciales, como Rogue One, precisamente en 2016, que tiene una identidad propia, y recuerda mucho en ese espionaje, en ese thriller, en esa infiltración, en esa cocción lenta, ¿no?, de episodios que se agradece, se agradece muchísimo, y al final crea un producto mucho más sólido, y mucho más consolidado, sobre todo. Claro, como ya sabemos, lo importante, lo más importante, lo que más se valora en una obra cinematográfica, por encima del resto, yo también lo hago, es el guión, la profundidad del guión, la potencia del guión, y en esta obra se nota, se nota que han sido creativos, como no, Tony Gilroy, que es director y guionista principal, se nota, muy inteligente, muy creativo, y sobre todo, muy currado, algo que no veíamos en las otras, que había mucha dejadez, en favor del fanservice, en favor de lo fácil, de los efectos, que es verdad que hubo, aunque no hubo, ahí, ahí, pero preferían otras cosas, aquí no, aquí lo profundo es el guión, y el relato, cómo está narrado, cómo está filmado, porque Tony Gilroy, al final, es el que también lo filma, y es brillante, Tony Gilroy, que hizo el guión de Pactar con el Diablo, de otras películas clásicas, y sobre todo, de la trilogía de Boone, la trilogía de Jason Boone, y se nota este guión muy bien trabajado, muy bien hilado, con unos diálogos brillantes, brillantes, profundos, y también mezclados con ese punto de acción, trepidante, ritmo, en ocasiones, ¿no? Una mezcla perfecta de, no diría lentitud, sino pausa, un ritmo pausado, y luego pum, 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 muy bien llevado, y eso se agradece bastante, porque como digo, que era un producto bastante atractivo, y bastante bien, bien, bien consolidado. Y como digo, que Tony Gilroy esté en la dirección y el guión, es brillante, porque es una misma persona inteligente, que está traduciendo, precisamente, la potencia y la inteligencia del guión, a la filmación, y se nota muchísimo, en los planos, y en cómo está filmado, precisamente, ¿no? En esta, formando una integralidad, no son cosas sueltas, no son islas sueltas que vimos en otras situaciones de Star Wars, sino que aquí es un uno, y esto es buenísimo, hay mucha inteligencia, en tema de espionaje, cómo converge con acción totalmente coherente, que eso se ve mucho de la trilogía de Bond, ¿no? Que de Bond destacamos, joder, que sí que es muy buena, que es trepidante, pero también que el guión era muy inteligente, y que las escenas de acción eran muy coherentes y muy realistas. Aquí se ve muchísimo realismo, muchísima credibilidad, y además, cómo se va filmando lentamente, lentamente, cociéndose lentamente, para que al final el ritmo aumente en el tercero, que digo que el tercero es brillante. Y luego, me gusta mucho, mucho, es verdad que yo siempre he sido fan de Star Wars, pero en este punto concreto de Andor, me encanta el aspecto visual neo-noir, que sobre todo se lo dan al principio en una secuencia y en unas escenas sucesivas, con Cassian de personaje vehicular, obviamente, me encanta. Me ha recordado muchísimo, he de decirlo, a Blade Runner, me ha recordado muchísimo, no estoy comparándolas ni muchísimo menos, pero me gusta, me gusta. Luego está presente que hay mucha oscuridad, mucha noche, mucho punto nebruzco en la estética, y me gusta, se agradece. Y luego, que el diseño de producción es muy potente, escenografía, escenarios, decorados, vestuario, pero muy potente, elevando el nivel de esta merma, precisamente, de Obi-Wan Kenobi. Y la fotografía es muy buena, como digo, la música es muy buena, a mí me ha ido acompañando totalmente, totalmente, como algo integral. Recordad que he dicho, es como una obra integral, totalmente unida, como uno solo, ¿no? Y aquí, la construcción, no solo de la historia del argumento, que lo veremos, sino también de los personajes, muy bien construidos, algo que se agradecía en The Mandalorian, que dieran mucho peso a un personaje, que es verdad que si te centras en un personaje, sobre todo, es más fácil, pero le daban una profundidad, como digo, que huye de este maniqueísmo, de este tratamiento, tan sesgado, ¿no? Tan, tan, tan simple, tan simplón, de blanco, negro, bueno o malo, ¿no? Equiparándonos a la misma vida, no. Aquí hay mucha más complejidad en los personajes, sobre todo Cassian, que le da una profundidad inédita en lo que habíamos ido viendo en Star Wars, una interpretación también muy buena de Diego Luna, muy buena, en general todo el elenco está brillante, hay que decirlo, y luego el argumento y la historia muy bien ensambladas, muy sólidas, muy coherentes, y esto se agradece muchísimo. Y poco más, cineadictos, supongo que haré crítica de los siguientes episodios, por ahora solo hemos visto tres, se me antoja una serie muy buena, que digo, se agradece, al nivel de The Mandalorian, no lo sé, no me atrevo a emitir un juicio aún, pero sí que se perfila como la mejor junto a The Mandalorian, no sé si la superará, sobre todo que es muy ambiciosa, se nota mucha ambición también en lo que es la propuesta, ¿no? Que había mucha dejadez antes con Obi-Wan y Boba Fett, creo yo, desde mi punto de vista, y nada, la serie me ha gustado, espero que os guste, la tenéis en Disney Plus, tres primeros episodios que se irán emitiendo los sucesivos todos los miércoles, para que lo sepáis, dale like si te ha gustado el vídeo, campanita para que te lleguen las novedades, coméntame en los comentarios precisamente si te ha gustado la serie, si crees que es potentísima, como digo yo, y nada, lo que tú quieras, nos vemos en el siguiente, hasta luego.